¡Hola! ¿Cómo andas? Gente, bueno, siguiendo con las aventuras de mi muanza tenemos otro video donde vamos a seguir actualizándolos de las cosas que vamos teniendo y cómo vamos equipando el departamento Y hoy tenemos para mostrarles, ya arrancamos con el plato fuerte, tenemos algo muy importante que nos llegó, que lo esperábamos un montón Antes de que empiecen a ver el video les quiero explicar algo por si no entienden mucho el video Este video en realidad estaba pensado como dos videos diferentes, un video iba a ser la llegada de nuestro nuevo integrante de la familia, la de nuestra mascota Y otro video iba a ser el progreso de los muebles y todo eso del departamento Pero como no me están llegando muchas cosas, o sea, no estamos comprando todavía muchas cosas, falta mucho tiempo para que lleguen más cosas Iba a quedar muy pobre solamente subir ese video, entonces uní el video de lo poco que nos estuvo llegando estos días que armamos en el departamento con el de la mascota Así que esto va a ser un vlog en donde van a ver los pequeños nuevos avances del departamento y el vlog de cuando fuimos a buscar a nuestra mascota nueva Nada, por si no entendían el video, continuamos Lo esperábamos un montón, ya estábamos hartos de no tenerlo Que es básicamente el sillón, o sea, literalmente nos llegó al sillón, que es algo muy importante, muy muy importante Cuando nos queríamos tirar a ver la tele en el living o no queríamos estar acostados en la cama, no teníamos un plan B porque era la cama o la cama Y ahora tenemos el sillón, chicos, yo los estuve esperando un montón Así que están listos para ver el sillón ¿Entienden que los vamos a ver sillón? ¿Entienden que tenemos sillón? Es un montón Así que van a verlo a la una A las dos A las tres Bueno, acá lo vemos a Gonza Muy confortable Del uno al diez, ¿qué tan cómodo estás? Diez Tenemos el sillón que es ese, que mide dos metros, es de tres cuerpos, pero entramos súper bien los dos ¿A ver cuántos Gonzas entran? ¿Entra un Gonza entero? Uy, la gente va a... ¿Va a saber cuánto mido? No, no va a saber cuánto me dice Uy, entra un Gonza entero Entramos enteros acostados, que eso está bueno por si uno quiere dormirse una siesta o algo Yo soy si mide dos metros, como yo No, vos no mide dos metros, pero también cuenta esto, como los dos metros Tienen los dos almohadones ahí Lo que nos gusta, que elegimos este sillón, es que tiene la parte del almohadón Uno solo Vieron que a veces los sillones, tipo, eso está cortado al medio o en tres Bueno, nosotros creíamos que sea, tipo, un entero Esto venía más ancho, pero nosotros lo hicimos a cortar para que, tipo, para que haya más espacio para recostarse Es más cute Dice Gonza lo que hacía, es más cute Nos vino con dos almohadoncitos que son súper chuchis No, son muy chuchis, amo estos almohadones, son como muy pequeños ¡Ay, no! ¡La cámara, estúpido! ¡Ay, es un tarado, me la rompes y te mato! Son del mismo tono del almohadón, del sillón digo Y tiene abajo unas patas de madera así cuadradas No, que eso no va a quedar así Sí, va a quedar así No va a quedar así A Gonza no le gustan, pero a mí sí No quiero nada de madera A él no le gusta lo de madera, pero bueno, a ver cuántas selfies entran Las patas las vamos a pintar de negro No, las vamos a dejar así No, por eso es una boludez Las vamos a dejar así No A mí me gustan No, no te gustan Ni me gustan No, no te gustan Sobra espacio, ¿no? Sobra, sobra, sobra espacio Es muy cómodo Es un poco duro para mí Y porque hay que ablandarlo todavía, recién estar nuevito Pero estar así, mirás ahí la serie Sí, espera, yo entraba más o menos como vos y mido como 40 centímetros Pero para allá, estoy más atrás Bueno, está muy cómodo, a ver cómo entramos los dos Sin elección óptica, déjeme si yo entro Vamos a ver cómo entramos los dos Se entra bien Sí, se entra bien Yo me pongo así Y entran dos, te digo que entran dos personas más Medio apretaditos Y ni siquiera estás pegada No, si me pegó, entran, te digo Tres Tres personas más ¿Quién quiere? ¿Quién quiere estar tan cerca? Si nosotros miramos algo así Y para otra persona van a estar de cerca No, sí, pero entramos súper bien Hola, ¿cómo andan gente? Bueno, el día de hoy Hoy les tengo un video muy especial Que es algo que pasó muy rápido Que es que básicamente vamos a tener Un nuevo integrante Literalmente, chicos Voy a ir a... A reclamar a la miniatura, seguro Voy a ir a adoptar un gato O sea, literal, no lo puedo creer Estoy apuradísima, me toca ir ya Yo pensé que iba a ir mañana a la mañana Y de la nada de repente surge Que voy a ir en este momento La cosa es así Yo quiero un animal, básicamente Quiero adoptar un animal No me importaba qué animal Porque yo estoy... Como que yo día a día necesito El amor animal, ¿entendés? Como que no puedo vivir sin un animalito Cualquier animalito Y yo le decía a Gonzo De tener un animal, qué sé yo A él por ahí quería más un perrito No sé, o sea, también le gustaban los gatitos Pero no sé, qué sé yo Como que no estaba seguro Porque él como que tiene cosas Hay que romper las cosas Que puede pasar, ¿no? Como que tenemos todo nuevo Nos acabamos de mudar Qué sé yo Que va a ser un quilombo Bueno La cuestión es que estuve Estuve insistente esta semana Estos días Con adoptar un gato Que era como lo más fácil Sentimos que es más fácil por ahí Tener un gato que un perro El otro día le mostré una foto De un gatito que estaba en adopción En Instagram Y le dije ¡Míralo! Y me dijo Está bien, adoptalo Y yo como Yo esperaba que me diga Tipo No rompa las bolas No sé qué Como me decía siempre Cuando Le decía lo del gato Pero de la nada Me dijo ¡Adóptalo! Y bueno, nada Le hablé al lugar Y ahí lo voy a buscar Así que nada Me van a acompañar a buscarlo Y vamos a ver después La reacción de Gonza y todo Que ya le avisé, obviamente Les voy a hacer un haul De cosas que compré para el gato Ya le estuve comprando cositas Porque nada La idea era que venía mañana a la mañana Y al final vamos hoy Así que ahí tengo las cosas Yo tuve perro No tuve gato Tipo Cuando justo mis viejos tuvieron a Kenny Al gatito Que lo deben conocer Yo me fui de mi casa Entonces no estoy muy familiarizada Con los gatos todavía Como que no No sé bien Soy más perruna Yo entendé Como que tuve mucho perro Pero gato No sé ni qué le compré Por ejemplo Le compré esto ¿Qué es esto? Yo supongo que se lo das al gato Y el gato juega con esto El gato no tiene nombre todavía Ay chido O sea, si tiene un nombre El nombre que tiene es Aguinaldo Que es el nombre que le pusieron Los que lo rescataron Digamos de la calle Pero no me gusta ese nombre Les voy a dejar una foto para acá Todavía yo no lo vi nunca Pero vi las fotos en Instagram Aunque la voy a dejar en este mismo momento acá Este es el gatito Es un gatito bebé Tiene 45 días Y le pusieron Aguinaldo Que le dieron No me parece el nombre correcto Como que le pensaría otro nombre Es medio raro Que se llame Aguinaldo Aparte es muy bebé Estoy a tiempo de cambiarle el nombre Bueno, no sé Tendremos que pensarlo Le compré juguetitos Yo supongo que esto se lo das al gato Y juega No entiendo qué es esto Miren esto Le compré Le compré esto Que no sé Bueno, nada Veremos cómo juega Le compré comida Igualmente, nada Mañana lo voy a llevar al veterinario Que vea bien qué comida tiene que comer Le vamos a ver lo de las vacunas Sabés, para citarlo y todo Pero le compré comida para bebés Mientras tanto Porque hoy algo tiene que comer Ah, el veterinario me regaló esto Que es como un collarcito con un Pero no sé si se lo voy a poner Siento que tal vez sea medio incómodo Para el gatito tener esto Voy a ver, no sé Bueno, nada Le compré esto Que es lo que vamos a llevar ahora Para traerlo Va a venir acá adentro O arriba mío No sé Vamos a ver cómo se comporta el gato Para llevarlo a veterinario Y transportarlo más cómodo Le compré esta cuchita Que es así Adentro tiene como unas ananas Pero es re confortable para el gatito Yo creo que le va a re gustar Y los cositos estos Que son para la comida Y para el agua, básicamente Después iremos comprando más cosas Esto es como para tener algo El plan es irme ahora A lo de mis papás Y de ahí mi papá me va a llevar Porque es bastante lejos Donde lo tengo que ir a buscar Tengo como una hora de viaje Así que me va a llevar él Ustedes me van a acompañar Así que vamos ya Acabo de llegar a lo de mis papás Como les dije Y soy una estúpida Ustedes sabrán no me cuenta En el clip anterior Que me olvidé comprar algo Que era re importante O sea, yo le compré juguetito Le compré la cucha No le compré la arena Para la caca y el pis ¿Entendés? ¿Me compraste vino? No, vino no le compré Soy una tarada Y encima como lo vamos a ir a buscar ahora Digo, lo necesito Porque ¿Dónde va a mear el gato? Yo me olvidé Que los gatos necesitan esa arenita Entonces fuimos recién A comprar Compré esta Que es en gel No sé, dice mi mamá Que esta es mejor Como que no larga mucho olor a pis Y todo eso No larga Así que No, nada Cero olor a pis Recomendadísima Compré esto Que es para poner la arena Ahora cuando llegue a casa Con el gato Vamos a ponerlo Y este te viene con un cubilete Para el agua Que yo ya compré Así que no sé Para qué lo quiero Y una palita Para juntar la caca Mi mamá me dio De esta comidita Que ellos tienen por Kenny Así que le vamos a dar También esta comidita Acá está Coquito Nos vamos a despedir De Coquito Coquito Y Kenny ¿Es un demonio de Tasmania? Que es un demonio este gato Quiero que lo sepan No, mentira Es un capo Kenny Pero está medio loco Bueno, ya estamos en el auto Estamos yendo a buscar al gatito Estamos discutiendo Del nombre Mamá dice que le ponga Dice que le ponga Dito No le vamos a poner Dito ¿Qué otro dijiste? Benito Benito Félix Félix me gusta igual Pero hay un gato Que se llama Félix ya De negro Por ahora es Aguinaldo No, 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 es horrible Sí, es horrible ¿Cómo le hacen así a Aguinaldo? Bueno, miren qué lindo Que ya lo fuimos a buscar Y está muy tranquilo La verdad Se asustó un poco Cuando lo entramos al auto Pero se puso ahí con la mantita Está ahí adentro Hola Después en la casa Les muestro obviamente mejor Pero es muy, muy lindo Y yo pensé que iba a ser más chiquito Así que no, no es tan chiquito O sea, está bien No es tan bebé como era Kenny Bastante tranquilo A Kenny por poco lo parimos nosotros O sea Cuando lleguemos a casa Les muestro bien todo Está muy lindo Miren qué chuchi Bono No, mamá sigue tirando nombres horrible Tiene unos ojos, chicos Está un poco asustado Pero está Re asustado Tranquilito Hola, hermoso Lo que pasa es que este sí Lo miro y es un gato Buen Dejá de hacerle bullying a Kenny No, no En serio te lo digo Nunca me pareció gato Kenny Ay, qué lindo Lo que observo por ahora Es que es muy tranquilo O sea Yo lo comparo con Kenny Que es el gato de mis papás Y de mis hermanos Si lo vieron en el video Estaba re loco Kenny Lloraba todo el tiempo Tipo, era re inquieto Este gato lo puse ahí Desde que está Tiene hasta la puerta abierta O sea, si quiere puede salir, ¿ves? Está acostado ahí No maulló En ningún momento No hizo nada Solamente se acostó ahí Tranquilo Miren, a ver si lo puedo Miren Hola Pero ven, se queda ahí Re tranquilito No sé Entienden que le dejo La puerta abierta Y tipo, no hace nada No lo quiero sacar Porque lo intenté sacar Y no le gusta estar Tipo, arriba mío Bueno, acá lo saqué Un poco de ahí Pero medio que Ay, se escapó Ey, tranquilo Che Ven, se va a ir ¿Se va? Se va a meter ahí seguramente Miren, ahí se queda ahí No le gusta eso O sea, no le gusta estar Arriba de uno Como que le da inseguridad Y yo no quiero joderlo Entonces, bueno Lo vamos a dejar acá Pero así se queda re pancho No me digan que no es hermoso Es hermoso o no, pa Es más lindo que Kenny Bueno, ya llegamos Acá está Gonza No grabé su reacción Que está jugando Está re loco Está, miren Miren lo que salta No Cae, cae Re viola Miren lo que salta Cae parada No es cierto Boludo Es re atleta Tiene algún aterrizaje Sí Uy, no No, ahí se rompió una costilla Es muy tierno Agárralo, agárralo Agárralo No lo asustes Le re gustó ese juguete El otro también le gustó Yo se lo di Pero ahora está muy enganchado con ese Pero este también le gustaba No, quiere el otro Quiere el otro Y ya comió Le dimos la comida Y comió re bien Así que Todo en orden Y estábamos pensando Ay Ven, le gusta Le gusta ese Uy Ay, bueno Lo muerde Bueno, estábamos pensando el nombre O sea, nosotros estamos pensando nombres del juego que nosotros jugamos Y hay un personaje que se llama Dwight Pero como que es raro para mí decirle Dwight Eso no es un nombre común Hay otro nombre que es Bubba Pero para mí es raro, no sé Gonza dijo Bubba No, no me gusta Bubba O sea, es que el nombre tiene que decir si es ese, ¿entendés? No te tiene que dar dudas La legión No No, no lo va a ver en la legión Bueno, se había puesto a tomar agua Y justo viene a grabarlo Y no toma más agua Pero se había puesto a tomar agua Ahí pusimos el agua y la comida Que creo que va a quedar acá Les juro que lo pierdo un segundo de vista Y ya no sé dónde está Es increíble Es increíble la energía que tiene este gato ¿Me iba a tomar agua? Sí Quiero documentar Ah, no ¿Qué haces? Pero boludo, anda por el otro lado Bueno, miren, está comiendo Pero se asusta mucho O sea, ya un ruido o algo Y se asusta y se va y se esconde Miren cómo come ¡Qué rico! Bueno, otra cosa que tenemos que poner Es el perchero Que hay toda una historia con este perchero Este perchero no era así Originalmente era este estante muchísimo más ancho Yo diría que así, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, lo compramos Y alguien no lo midió Como que supusimos que iba a ir bien Era así, originalmente, ¿no? Igual no estoy entendiendo Esto es... No ¿Cómo es? ¿Qué cosa? Para que el estante... Ah, ya me entendí Ok Bueno, eso es así, o sea Bueno, queda el estante así Que vos podés apoyar cosas Y los ganchos abajo Ahora lo van a ver cuando Gonzalo ponga Quiero mostrar el problema que había Supónganse que eso era el que era original Que Gonzalo cortó Que era como por acá Si abríamos la puerta Chocaba con el coso Y no se podía abrir la puerta Ahora se puede porque lo cortó Pero vas a mirar con la puerta Justito, justito pasa Nosotros lo queremos poner acá Porque también esta es la idea de ponerlo ahí Pero ahí queremos poner como un recibidor Entonces si vos colgás tipo camperas o algo así Y abajo hay un recibidor queda mal Entonces el espacio adecuado para un parchero Era ese Pero bueno, teníamos el tema de la puerta Así que nada, ahora Gonzalo va a colgar Bueno, ahí está el arquitecto Tomando unas medidas Bueno, bueno, es así No lo habían visto todos juntos Tiene los ganchitos ahí Y yo ahí pienso poner una plantita Y apoyar los barbijos O se pueden apoyar las llaves también Aunque por ahora tenemos ese ganchito de ahí Pero bueno, está bueno Porque tenés el estante que te permite poner decoración O apoyar cosas Ahí Gonzalo terminó de poner el perchero Así quedó Y queda esa sombra ahí No se ve bien Pero bueno, se comprende como es el perchero Gonzalo terminó hoy de la NASA Como tres días después Sí, esto no es el mismo día Pero bueno, colgué en grabarlo Es así, básicamente No hay mucha ciencia Tiene los ganchitos ahí Pero era así Sí, eso lo mostramos Él está muy conventuado con explicar Que era así Que el estante era así ¿Cuál era el problema? Ustedes miren esto Ya lo explica No, pero como quedó no lo vieron Esto es obra Pero perada Me asustaba, ¿verdad? Cabe lo que te ponés Esto es obra de ingeniería A nivel Muy detallista Ustedes miren esto Lo voy a abrir rápido para que se asuste Ah, te juro que parece que choca Quedó justo Sí, de justicia No toca Imagínense si era más largo Tocabas Bueno, sí Claramente lo tuvimos que Va, lo tuvo que cortar Gonza Que lo cortó él Porque si no era imposible Pero bueno, nada Terminó quedando bien Incluso hasta por ahí Queda mejor Así que como era antes Queda más útil Que sea tipo Más pequeño que antes Básicamente las cosas De mayor frecuencia De uso nuestra Son mi riñonera ¿Tu gorra es necesaria? ¿Por qué una gorra? Yo voy a trabajar en gorra Gonza va a trabajar en gorra Entonces tiene que tener su gorra acá El abrigo de Gonza Pero va primero el abrigo Y arriba el abrigo Y la mochila de Gonza Todo de Gonza Si me pulí de riñonera Ahora estamos apoyando esto Que entonces lo apoyamos En la barrita que tenemos En la cocina Sobre todo los barbijos Yo quería esto Para tener un lugar Donde poner los barbijos No les pasa que en su casa No saben dónde ponerlos Y es una molestia Bueno ¿La ponemos acá? Yo apenas llego Pero estamos bien La de alcohol en gel Y esas cosas De higiene del hogar Y ahora tenemos perchero Y le ponen Una cosita de colación Obviamente claro Tenemos una plantita O algo ahí No sé Una velita Una cosita ahí arriba Veremos que Un cuadrito arriba Puede ser también Pero ahora Nuestra casa tiene Perchero Y bueno Y en cuanto al gato Que creo que ni siquiera Les dijimos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el gato? No me gusta ¿Sabes? Es que El hombre tiene que Decir Así es ese ¿Entendés? Bubba Bubba se llama el gato ¿Por qué Bubba? Bueno Vieron que yo les dije Creo Que estamos viendo De ponerle un nombre De unos personajes De un juego Que jugamos con Gonzalo Nuestro juego Favorito Y todo eso Que es muy importante En nuestras vidas Ese juego Hay un personaje Que se llama Bubba Se le dice Bubba Al personaje Que no tiene nada que ver Con el gato De hecho Si ven una foto De Bubba Van a decir ¿Cómo le hace con un gato? Algo que representa eso Bueno No importa Pero el nombre quedaba bien Y es lindo Y tiene que ver con otro A mí me da bastante ¿Bubba? ¿Tiene una sierra eléctrica? Pero es re tierno Es medio tierno No tuvo problemas Por eso ¿Tiene una historia? La contaremos en el próximo video Estamos preocupados Porque Bubba Está comiendo Hace cinco horas ¿Hace cuánto está ahí comiendo? Posta te lo digo Y hace un buen rato ¿Hace un buen rato? La merienda Y ya es la cena Sí Estaba disfrutando De su comida Hace como mil años Como que me dijeron Que no es como el perro Que vos le das en un horario Como que al gato Le dejas la comida Y el gato Simplemente come Cuando tiene hambre El problema es que este gato Come todo el tiempo Ya hizo piscicaca en la arena Perfectamente De lejos Bueno que se vea el zorullo cayendo Fue muy inteligente De hacer piscicaca Sin que nadie Absolutamente nadie Le explique absolutamente nada Bueno nada Después van a estar viendo Algunas más escenas Con Bubba Que no pudieron ver tanto Ah y otra cosa Que no les mostramos Que me acabo de acordar Es que además del sillón Ahora nos llegó esta mantita Que no la vieron Acá sí la mostré en el Instagram Que ahora está Bastante desordenada Pero bueno Es la mantita que estamos usando Porque necesitamos una Porque yo siempre me gusta Estar con mantitas Cuando veo una película O cuando miro la tele Y es súper calentita Es de liebre creaciones Así que si les gusta Pueden ir a chequearla A comprarla O lo que sea Siempre la dejamos así Pasa que bueno Ahora estaba el gato Y se desordenó un poquito todo Pero más o menos La ponemos como así Pero más ordenado Está muy linda Bueno estoy acá Yendo a la clase Anotando Estoy con problemas Porque hay alguien Que no me está dejando anotar Bubba Se tiene que correr de ahí Porque no puedo anotar Y yo tengo un problema Porque me da ternura Tipo No lo quiero sacar ¿Te podés correr por favor? Por favor te podés correr Cada vez se pone más instalado No puedo anotar Me estoy perdiendo la clase Bubba Correte Le gusta También lo hace con mi celular Tipo Cuando apoyo el celular En algún lado Le gusta acostarse Arriba de mi celular Como que Sí Ahí se volvió a acostar Le gusta estar arriba De mis cosas Voy a tener que buscar Otro cuaderno Porque yo no lo voy a sacar De ahí Me da pena Bueno ahí lo logré Se bajó Perdón por mis pelos O sea me levanté hace poco Y la verdad que es súper tierno Chicos O sea Es re cariñoso Yo tenía como Como nunca tuve gato Tenía como ese preconcepto De que el gato No es muy cariñoso Que le gusta estar solo Y supongo que depende del gato Este gato no Este gato le encanta Estar arriba tuyo Le encanta Siempre viene Arriba mío Siempre Se queda así Pero viene el solo No es que yo lo alzo Viene el solo Uy Uy Mi pelo Miren lo que es esta ternurita Miren como está Y me mira Me mira así a mí Me mira Es un bebé No me digan que no es un bebé Literalmente Hola Hola Vamos a dejarlo dormir No No amo Ahí me dijo yo también Uy El aliento No puede estar un segundo quieto sin hacer nada Siempre tiene que estar haciendo algo Rompiendo algo Jodiendo con algo Enganchándose con algo Se me quedan atorados En cualquier momento O me va a tirar el vaso al piso Qué estúpida Hemos recibido otra compra No tan importante Pero sí importante Es como que le da un toque al living Ustedes ven la iluminación Que yo tengo en este momento En el living A ustedes les parece Que esta iluminación Acaso viene de la luz de techo No Efectivamente Es como una luz tenue Que te pone en situación Te pone así como Para sentarte a ver Una película Leer un libro Bueno Hemos comprado Una lámpara de pie Que así estaría iluminado Como que te pones acá Pero es como la lucecita No sé Está confortable Ahí se las muestro bien Bueno Ahora se las mostraré Igual con la luz prendida de arriba Y ya está apagada Porque no se llega a apreciar bien Pero sería una cosa así Nada Está muy linda Y sentíamos que como que Ese sector de al lado del sillón Como quedaba perfecto Para poner una lámpara de pie Así que compramos esa Ahí la ven mejor Es plateada, ¿no? Cromada Según Gonzalo Esto lo podés así poner Más o menos La medida que vos querés Es como la lámpara de Pixar Es como la lámpara de Pixar Sí ¿Y la vez se retoran para cuándo? Ah, la empezamos a hacer el viernes ¿Y cuánto falta? Todo Acá todo fabricación propia ¿Y cuánto falta? Lo que va a tardar es la pintura Va a ser dos o tres días O sea, qué sé Que le de dos Bueno, la semana que viene Ya la tenemos Ah, estas velas creo que no se las mostré Me las mandaron Se las mostré por Instagram Pero bueno Por ahora las pusimos acá Son re lindas Vamos a ver después Si quedan acá O las ponemos en algún otro lado Tenemos esa Y esta Y ahora tenemos tipo Medio decoración acá Y bueno Falta pero Se va armando el living El sillón La mantita La lámpara de pie Y otra cosa Que les quiero mostrar rápidamente Y ya terminó el video Este cuadro Que les voy a dejar acá en Instagram De quien me lo hizo Porque está muy lindo Es un dibujo nuestro De esta foto que está acá atrás Sería la foto original Y el dibujo Miren lo que es ese dibujo Está muy bueno Mostra dónde lo vamos a poner Bueno, el cuadro va a ir ahí Pero todavía no lo vamos a colgar Porque no A Gonzalo se le ocurrió Pedirle que nos haga otros dos Y van a hacer tres cuadros ahí Arriba de la cama De dibujos nuestros De fotos Pero bueno Lo van a ver en el próximo video Y yo tuve la idea también De hacerle un santuario a Bubba Y le vamos a hacer un santuario a Bubba Alguna parte de la casa Va a tener fotos de Bubba Y cosas de Bubba Pero bueno Nada Hasta acá Gente El video de hoy Espero que les haya gustado Comenten Los veo ahí Cuéntenme Que les pareció Bubba Díganme si no es el ser Más chuchi Tierno del universo Miren lo que es Miren lo que es Nos vemos en el próximo video Dale like Y suscribite Porque hay gente que ve mis videos Y no está suscripta No entiendo por qué Porque yo nunca lo vi en los videos Nunca digo suscribite Nunca lo digo Ahora lo digo Suscribite Nos vemos en el próximo Bye